La justicia dictaminó que la empresa sanitaria encargada del suministro de agua en la comuna de Alto Ospicio tendrá que pagar una millonaria indemnización. Pablo Norato nos cuenta por qué. Adelante, Pablo. Hola, Carolina. La cuarta sala de la Corte Suprema en un fallo unánime determinó que la empresa sanitaria Aguas del Altiplano, ubicada en Iquique, deberá cancelar a 10 vecinos de la comuna de Alto Ospicio una indemnización que bordea los 13 millones de pesos a cada uno. Esto porque entre los años 2013 y 2007 sufrieron en reiteradas ocasiones inundaciones con aguas herribidas, producto del mal estado de las cañerías y también de los colectores existentes en el lugar. A raíz de esto interpusieron una demanda civil y posteriormente la Corte de Operaciones de Iquique confirmó este fallo de indemnización por daño moral y también por perjuicios ocasionados a estos modestos pobladores de la comuna de Alto Ospicio. De esta forma, entonces, la empresa Aguas del Altiplano deberá cancelar casi 13 millones de pesos a cada uno de estos pobladores por haber otorgado un mal servicio y no realizar un buen mantenimiento a los colectores existentes en dicha zona carolina. Muy bien, Pablo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.